Santo Jesús Y en totalidad aquí Tengo alma y corazón No tengo nada más que nada Toma el odio, el Señor Y en totalidad aquí Y en totalidad aquí Tengo alma y corazón No tengo nada más que nada Toma el odio, el Señor Toma en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Ringo, alma y corazón, no tengo nada más que dar. Ringo, alma y corazón, no tengo nada más que dar. Ringo, alma y corazón, no tengo nada más que dar. Ringo, alma y corazón, no tengo nada más que dar. Ringo, alma y corazón, no tengo nada más que dar.